Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Tour Gastronómico. Hoy estamos en el XX Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Haremos un recorrido por la muestra gastronómica del Festival Costa, Selva y Río del Pacífico Colombiano. Acompáñenos. Miren lo que nos encontramos en el Petronio, Mamacielo. ¿Cómo estás, Mamacielo? Muy bien, estoy feliz, encantada de estar aquí recorriendo toda esta parte pacífica. Mamacielo, ¿cómo le ha parecido el Petronio hasta ahorita que está empezando? Mira, yo unos años atrás vine al Petronio y dejé de venir porque vi mucha desorganización. Pero créeme que hoy estoy, pero emocionada de ver el orden con que ha manejado todo el Petronio. Esas organizaciones están tan bien decoradas, eso me encanta. Esas cocinas que se ven tan limpias, tan elegantes, parece que no estuviéramos en Petronio. Y les han dado más espacio, escuché. Claro, se ven mucho más grandes, mucho más amplios. Veo a las madres, a todas las cocineras felices y contentas. Bueno, ¿y ya has comido algo aquí? Yo he probado algunas cositas, pero no te voy a decir qué. Sí, sí. Bueno, Mamacielo, regálenos un saludito para que la gente venga aquí al Petronio a disfrutar esta maravillosa comida del Pacífico. Bueno, a todos los colombianos, sobre todo a todos los del Pacífico, los invito que vengan, disfruten, porque aquí están mostrando toda nuestra diversidad del Pacífico. Vengan conmigo, no se pierdan nada, porque si ustedes se quedan en casa, ustedes van a llorar. Van a llorar. Mamacielo, muchas gracias, un abrazo. Gracias a ustedes. Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos con la chef Carolina Jaramillo. Hola Carolina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, estoy muy feliz porque estamos en el Petronio Álvarez, por fin, otra vez este año. Ya, bueno. Cuéntanos un poco del evento, ¿qué te ha parecido hasta el momento? Bueno, el Petronio Álvarez es un evento espectacular. Este año cumple 20 años de haberse fundado. Lo fundó el señor Germán Patiño, historiador, gastrónomo, amante de la cultura del Pacífico en toda su extensión. Y este año cumple los 20 años y eso lo hace muy especial. Lo hace también muy especial el cambio de sede. Este año está en la unidad deportiva Alberto Galindo, por comodidad del público, porque es un espacio mucho más grande. Y de hecho, ahorita que estoy en las cocinas, realmente es así. Las cocinas hoy en día son el doble de grandes, tienen mucho más comodidad las cocineras, tienen mesones donde cocinar, tienen sus propias neveras, congeladores. Así que si usted de pronto le dan dudas de venir a comer acá, no lo dude. Venga, coma, pruebe, deguste, húntese, chúpese los dedos, que todo está espectacular. Hablemos un poco sobre la Escuela de Gastronomía de Ego. ¿Qué hay de nuevo en Ego? Bueno, la Escuela Gastronómica Occidente es la escuela donde yo me formé como cocinera. Le debo casi todo lo que soy. Actualmente soy chef docente de la institución. Es una de las mejores instituciones de Colombia. Tiene una sede espectacular. Traen docentes de otros países. Continuamente dan cursos, diplomados. Y además está la carrera de cocinero internacional, que dura dos años. Es una carrera técnica. Y también está el de un año, que es de pastelero panadero. Vale. Una invitación a las personas de marketing y a la gente de Colombia para que vengan acá al evento. Los invito a todos a que vengan al evento, al Petronio Álvarez, a su muestra gastronómica. Y por supuesto, a que vean los grupos, que arrancan a las seis y media de la tarde y dura hasta más o menos las once de la noche. Traigan tenis, jean, camiseta. Esto no es nada de lujo. Es para untarse y para vivir nuestra cultura y nuestra gastronomía. Invitados todos. La leche. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias a ustedes.